Hola niños, buenos días. Vamos a continuar entonces con el estudio de esta lección que se llama Tocando Acordes de Do. Ahora vamos a analizar un poco el segundo ejercicio, que dice acorde quebrado, arpegio. Entonces realmente se llaman arpegios, va una nota después de otra. Miren, aquí está en la mano izquierda, entonces está el número 5 en el Do, Do Mi Sol. Esto es Do Mi Sol, Do Mi Sol y mano derecha. Ahora, otra vez mano izquierda, mano derecha, mano izquierda, Do Mi Sol y Do. Realmente esto es muy sencillo, es muy fácil, pero es la base para después, pues tocar muchos ejercicios y hacer los arpegios de cada tonalidad. Entonces se toca, ahora vamos a mirar más adelante ya en el piano, pero es muy sencillo. Mano izquierda, mano derecha, mano izquierda, mano derecha, el Do aquí, entonces con el dedito 5 y el Do en la mano derecha con el dedito 1. Ya ustedes deben tener identificado en el teclado cuál es este Do, que es el Do central, que debe quedar como frente al ombligo de cada uno, ¿no? En todo el centro. Muy bien niños, entonces estudiamos estos ejercicios que son muy sencillos, pero nos van a beneficiar muchísimo en el estudio del piano. Un abracito para todos. Bueno, queridos niños, vamos a continuar en el piano ahora con el arpegio de Do mayor. Son las mismas tres notas, pero no las tocamos simultáneas. Las tocamos una después de otra, así. Y el ejercicio precisamente es así como había empezado. Vamos a hacer el ejercicio, ustedes lo pueden ir haciendo conmigo, van cantando, lo hacen en su teclado. Un, dos, ah, este ejercicio está en tres cuartos. Un, dos, ya. Y repite. Si miramos bien el libro, vemos que encima del arpegio hay una F y una P. Quiere decir que la primera vez lo hacemos fuerte y la segunda vez piano. Lo vamos a hacer otra vez y vamos cantando cuando lo tocamos. Un, dos, tres. Ahora piano. Un, dos, tres. Listo, niños. Vamos a estudiar juiciositos. Este ejercicio que como ya les dije es muy, muy, muy importante para el acompañamiento de muchas canciones de ahora en adelante. Un abracito para todos. Un abracito para todos. Gracias.